Luna Quiero, que en las noches de junio, te apartes de mi mundo, porque ahora en mayo tienes que pasar, oiré su nombre dulce y celestial, que de amores augurios Hay veces se me ocurre a mi pensar, que el amor viene lleno de ansiedad, se alojara en mi pecho, como un verso del alma Hay veces se me ocurre a mi pensar, que el amor viene lleno de ansiedad, se alojara en mi pecho, como un verso del alma Para la linda, Billy Lafori Luna Luna, te canto un vallenato, del río rumoroso, luna de siglos, el arte noble, el fe hizo inmortal Pero, en las noches de junio, no vibraré contigo, ten la certeza que no haré lo mismo Que con el tiempo vengo repitiendo, ya vuelve mi cariño Ahorita tengo fe en el corazón, que sus besos me tienen que cambiar Y ya no habrá más pena, con la luna de junio Ahorita tengo fe en el corazón, que sus besos me tienen que cambiar Y ya no habrá más pena, con la luna de junio Lina Marcela y Catalina Valenzuela ¡Qué linda, en Medellín!